Qué terquedad, de verdad te digo. Este mensaje. ¡Ey! Creo que no respondió la pregunta. Le preguntaban por el catecismo. ¿De dónde sale quién lo hizo? Claro, ni usted mismo lo saben. Seguro. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Yo sí sé lo que digo. Y te lo voy a demostrar, amiguito. No se vayan todavía, aún hay más. Que vamos, tampoco hace falta ser un fenómeno. Simplemente tener el catecismo a mano y abrirlo para darte cuenta de dónde aparece el catecismo. Vamos, que es que no es nada difícil. ¿Dónde aparece? Pues de una constitución apostólica llamada Fidei Depositum para la publicación de este catecismo, escrito en orden a la aplicación del Concilio Ecuménico Vaticano II, cuando era Papa Juan Pablo II. Te lo explico aquí todavía un poquito mejor. A esta asamblea el Papa Juan XXIII le fijó como principal tarea la de conservar y explicar mejor el depósito precioso de la doctrina cristiana, con el fin de hacerlo más accesible a los fieles de Cristo y a todos los hombres de buena voluntad. Hombres de buena voluntad, no tercos, que están todo el día con el mismo discurso discorrallado de doctrina de hombres, doctrina de hombres, doctrina de hombres. No, con gente de buena voluntad. Es decir, gente que quiera realmente saber las cosas de verdad. El 25 de enero de 1985 hubo un sínodo de los obispos que era el vigésimo aniversario de la clausura del concilio. Y en la celebración de esta asamblea los padres de ese sínodo expresaron el deseo de que fuera redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica tanto sobre la fe como sobre la moral, que sería como un texto de referencia para los catecismos o compendios que se redactan en los diversos países. La presentación de la doctrina debería ser bíblica y litúrgica, exponiendo una doctrina segura y al mismo tiempo adaptada a la vida actual de los cristianos. Desde la clausura del sínodo hice mío este deseo juzgando que responde enteramente a una verdadera necesidad de la iglesia universal, católica, y de las iglesias particulares. ¿Qué es el catecismo? No lo sigue diciendo. Es una exposición de la fe de la iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas o iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. Los tres cimientos de toda doctrina cristiana sana. Sagrada Escritura, tradición de la iglesia, magisterio de la iglesia. No es una cuestión sana las heréticas solas, especialmente la sola escritura. Lo reconozco como un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe. Conclusión. Al terminar este documento que presenta el catecismo de la iglesia católica, pido a la Santísima Virgen María, Madre del Verbo Encarnado y Madre de la iglesia, que sostenga con su poderosa intercesión el trabajo catequético de la iglesia entera en todos sus niveles. En este tiempo en que la iglesia es llamada a un nuevo esfuerzo de evangelización, etcétera, etcétera. Dado el 11 de octubre de 1992, trigésimo aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y año décimo cuarto de mi pontificado, Johannes Paulus, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Así que, hijos, sí, sabemos qué es el catecismo, cuándo nace el catecismo, por qué nace el catecismo, para qué nace el catecismo y qué es el catecismo. Los que tenéis que estudiar sois gente como tú que no sabe lo que es el catecismo y dicen lo que dicen.